Para cualquier odontostomatólogo que quiera avanzar en los conocimientos en estética dental, puede ser para un compañero que esté iniciándose o para un compañero que quiera de alguna manera dar un paso más dentro de la estética. Normalmente son para gente que tiene algo de experiencia, que ya han practicado los temas de estética y lo que quieren es mejorarlos. En primer lugar se habla de periodoncia. La periodoncia dentro de la estética es fundamental. Se habla de la base de la periodoncia, se habla de injertos de tejido blando, de tejido conectivo y también se habla de alagamientos coronarios. En una segunda fase hablamos de composites. Composites también son tratamientos muy necesarios dentro de la odontología estética. Y por último hablamos de carillas de porcelana y hablamos también de coronas y de incrustaciones en grupos anteriores. Las hacemos con modelos fantomas y se hace también con mandíbulas de animal, mandíbulas de cerdo, donde se hacen tratamientos que se asemejan a los tratamientos que se hacen en la boca. En los fantomas son fantomas preparados para tallados, para reconstrucciones con composites y son modelos hechos exclusivamente para nosotros. Nuestro objetivo es que la gente aprenda y la gente avance y la gente pueda aplicarlas nada más salir el lunes siguiente en sus clínicas privadas. Hay muchos cursos donde hay gente muy muy buena que traen a lo mejor a cinco ponentes de diversas partes del mundo, pero resulta que cada uno lleva un componente, cada uno lleva un camino, que al final llegan al mismo fin, pero no hay una correlación entre unos y otros. Nosotros estos cursos los hacemos con gente que trabaja, que trabajamos juntos y que de alguna manera llevamos un camino. Otra diferencia, pues que hay un gran componente práctico en nuestros cursos y también que se hacen casos en directo. En cada curso se hace un caso en directo con sonido bidireccional, donde cada asistente pregunta o hace las preguntas que más le interesan sobre un caso clínico que hacemos cada uno de nosotros. Los cursos tienen una acreditación con la acreditación de la formación continuada del Ministerio de Sanidad. Hacemos un curso también con la acreditación de la Universidad de Nueva York. Hacemos una semana intensiva en la Universidad de Nueva York y también tiene la acreditación con esa universidad.